¡Suscríbete al canal! Vale, fuera Turbo A partir de aquí solo pueden pasar los entrenadores que han conseguido todas las medallas de gimnasio Veamos si tú las tienes Muy bien, demuestra tu confianza en ti y en tus Pokémon y vea por todas Tendría confianza si tuviera a Sisos, si tuviera a Chandelure, si tuviera a Tentacruel Me falta medio equipo principal, joder Se viene No me dejan avanzar Se viene, se viene Ya está, muchas gracias, tío Me abre la puerta Se viene Funtito Ya está Luego lo saco Antenitas, por si acaso, no, no hay No hay hiperpociones ocultas aquí Primer combate Calvo Bienvenida, joven aspirante Soy Sixto, del alto mando Vamos a ver Me gusta esa medida la tuya Esto tiene alguna pinta Tengo el presumimiento de que nos vamos a divertir Vamos allá Muy bien Vamos a librar un combate tan emocionante Que solo... Como los que solo la liga puede ofrecer Aprende a vestirte, payaso Se viene Primer alto mando Sixto No me sale el ritmo El único pillar es que trajo una silla Sixto del alto mando te desafía Más bien le desafío a Joel Empezamos con un pinshir Puede ser mega pinshir Aunque no me ha salido ninguna mega Me ha salido primigenis Pero no me ha salido ninguna mega En todo lo que llevo de lock Vale Tiene corto fuerte Así que no le afecta la intimidación Me acaban de conterear toda la estrategia Porque pinshir es tipo bicho O sea que mi ataque tipo planta Le va a quitar menos por dos Y... No le he intimidado Cuando es un pokémon que va por físico Vamos a mirar con una danza espada Mega patada 120 de poder Si le sale ese crítico No le voy a quitar nada Pero no necesito curarme Este drenaje No le voy a quitar mucho Casi media vida O sea que son tres ataques Falla La mega patada Debería fallar Una mega patada crítica Me puedo joder Este drenaje No puedo perder al Al Luxray Ya podría hacerse un critical Mega patada No tiene 100 de precisión Falla 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 Me acepta las tres Critical no Critical no Ok Ah Voltio cambio Lo va a curar Si no Podría aprovechar para curar yo también Voy a usar un restauro a todo En el pincel Si tiro golpe o cambio Es ataque de gratis Pero pierdo el setup de danza espada Si curo Mantengo el setup de danza espada Voy a gastar la única curación que tengo Bueno Tengo una poción Eh no Tengo más cosas Tengo dos super pociones Una poción máxima Y un restauro a todo Tengo cuatro curaciones Vamos a gastar una Que falle la próxima Mega patada No tiene 100 de precisión Debería fallar Y tiene 5 pps Esta hora todo Mantengo el setup De danza espada Puedo tirar otro Danza espada Y actual Lo mataría De dos Hasta drenajes Después O de un daño secreto Si no Necesito curarme Danza espada Puede que pueda setear Las tres danza espadas De este combate Mega patada Falla Bien Tercera danza espada Y luego daño secreto Si falla la siguiente mega patada Solo tiene 5 pp Así que se le va a gastar dentro de nada Mega patada Falló Bien Y estoy a tope de vida Tres danza espadas Falló Las dos últimas mega patadas Daño secreto One shot Tenemos el setup Mátalo Eso es Tenemos el setup Tenemos el setup Brexen Tenemos el setup Daño secreto One shot Siguiente Turtwig Daño secreto Siguiente Siguiente Grimer Grimer Daño secreto Este es bulky Muerto Siguiente Vanilux Tercera evolución Hielo Hasta drenaje Soy más rápido Tiene que haber El setup Daño secreto Muerto Siguiente Mega guía La dos al 60 Y ganamos al primero Con Combate Perfecto Tengo todos los pokémon A tope de vida He gastado una hiper poción Pero Todos los pokémon A tope de vida Es por esto que Lo de la danza espada Que me decíais Que no estáis Seguros De si la danza espada O no La danza espada Es totalmente Necesaria Vale Había dicho Que curar los PP Cuenta como curación Así que no lo puedo hacer Fuera del combate Había dicho también Que mi estrategia Era con Luxray Matar a todo el alto mando Y luego contra el líder Ya pelear de tú a tú Con todo Con cambios y todo Así que siguiente Va bien Me aguanto He sido una puta Lo del Pinsir Pero va bien Me ha hecho gastar Muchos PP El siguiente Ojo Y se ríe en mi puta cara Soy Fátima De alto mando Me ha entrenado En el monte Pírico Allí desarrollé Un estrecho vínculo Con los pokémon De tipo fantasma Sí Tenemos una relación Casi simbiótica Así que adelante Prueba a ver Si puedes debilitar A mis pokémon Let's go Mientras no saqué Mientras no saqué Nada de tipo acero Estoy bien El tipo acero Me revienta El Luxray Y el tipo eléctrico Me revienta Todo el equipo Ahora tengo Jelten Pero bueno Fátima De alto mando Te desafía Saca Slakoth Vale Si hubiera sido Slakkin Tendría miedo Si hubiera sido Slakkin Tendría miedo Aunque sabría que podía Tirar dos danza espadas Por su habilidad Pero siendo Slakoth Sé que tiene mucho físico Pero Danza espada Que no haga terremoto O algo tío Levitón Vale Me parece bien Me parece bien Danza espada Ausente Como Slakkin Danza espada Es casi La mejor apertura Que podía tener este tío Por lo de ausente Llanto falso Me baja la velocidad Ostias Me baja Ah no La defensa Ostias Me baja la defensa Especial Era Cara susto Lo que me bajaba La velocidad No llanto falso Me acaba de bajar Mucho el especial O sea que Si no meto One shot Me pueden matar Actual Si no meto A todo el mundo One shot Puedo estar muy jodido Daño secreto Me voy a guardar Las astas de naraje El primero Siguiente Vamos Se puede Se puede Se puede Ahora la parte especial La tengo un poco bajada Brotley Que coño es eso Ah la evolución De Vale Daño secreto Este es bulky Igual me lo aguanto Nada Nada Siguiente 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 Me ha tocado el puto mejor opening Con el Con el Slakoth ese Hundur Daño secreto Si me sale un fantasma Si me sale un Gengar Luxray está jodido Porque daño secreto No le afecta Y el ataque tipo planta Tampoco Tampoco demasiado Van 3 Dweebel Vaya mierda De pokémon Tiene este Vaya mierda De pokémon Tiene este entrenador Dweebel Hasta Es bicho A este entrenador Hasta drenaje Se me ha quedado un golpe Bueno no tiene mucho Ah tiene robustez Patada de asalto Ojo Si hubiera fallado Se hubiera matado a si mismo Con la patada de asalto Daño secreto Lo ha curado Vale Está bien No No iba a gastar más Esta drenaje En este Vale Se queda un toque Daño secreto otra vez Otro restaurador Todo Está bien Que los gaste ahora Que los gaste ahora Perfecto Que los gaste ahora Están tocando pokémon Bastante malillos En este combate Daño secreto Me estoy quedando sin pp Ya también del daño secreto Lo he gastado día a día Siguiente Último Ok Ah Eléctrico Ah Hasta drenaje Porque quiero acabar el combate A tope One shot Vale Ha sido muy fácil Me ha sacado pokémon muy malos Ha sacado pokémon muy muy malos Segundo alto mando Y de momento la estrategia La única que podía Porque el tentacle está muerto Que tenía ráfaga con button pass El chandelier está muerto Todos están muertos El sisor está muerto Ah La mejor estrategia que tenía aquí Ahora Llevar a scrafty Que ni siquiera lo he traído a scrafty O hacer esto De momento está funcionando Van dos Eran 26 pokémon Toda la liga pokémon Llevamos 10 kills Recuento He gastado una hiper poción Y algunos pp Todos mis pokémon están a tope Así que estoy manteniendo Esto De forma conservadora Voy a estar limpio Para Para el líder Al líder Le voy a poder pelear De tú a tú Sacrificando Para el líder Como es el último Combate Si hay que hacer Cambios de sacrificio Haré cambios de sacrificio Para Cuando ya me quede solo el campeón Lo único que haré Será intentar ganar Si hay que sacrificar pokémon Perderé vidas Y me da igual Porque ya es el último combate Así que haré cambios de sacrificio Haré Haré cosas Siguiente Quedan 16 pokémon Para ganar Mi primer random block Mi primer hard random block Ahora he viajado por Meles alta Pero todo lo que he visto Han sido entrenadores muy débiles Pues Te voy a meter 5 one shots ¿Y tú qué? Me encantaría poder enfrentarme a ti Para eso estoy Y me sonríe Como diciendo Jaja Eres un mierdas Alto mando Nivea O Nivea Porque tiene tilde Te desafía Más bien le desafío yo a ella Pero bueno Que el deo Empezamos con el primer legendario Esto era Planta fuego Creo No Planta volador Esto creo que es Planta volador O sea que estoy jadido Planta lucha Vale Planta lucha Planta lucha O sea que Hasta drenaje está jodido Voltio cambio No le quitaría nada Y no puedo setapear Los danza espadas Porque este mete Muy Muy fuerte Cuidado Y es especial Si cambio Cambio con voltio cambios Está claro Pero me gustaría saber Primero Quien es más rápido Y que Y algún ataque De los que tenga Voy a hacer daño Secreto Sin danza espada Soy más rápido yo Ok Me hago una idea De la velocidad Del que el deo Paralizado Bien Por algo le enseñé Golpe Este secreto Paralizado No se puede mover Y ahora Gracias al daño secreto Si que puedo setapear Danza espada Agua Agua Suficiente Bien Danza espada Por nivel Soy más rápido Por dos No se si Meterle un por tres De danza espada Golpe crítico No se si meterle Un por tres De danza espada Hasta drenaje Sé que no le voy a quitar Tantísimo Pero bueno Ah bueno Si era agua Lucha Vale si Me cura No me voy a curar Toda Vale Tengo solo dos Danza espada No tengo tres Pero bueno Ya primer legendario Fuera Siguiente legendario Es un flora Esto es planta puro Me puedo permitir Un El tercer danza espada Estoy quedando sin pepes Granizo Eso es Una putada Me quedan cuatro Me quedan cuatro pps Podría gastar Gastar un Un elixir Ahora Voy a One shot Da igual Siguiente Granizo es una putada Darmanitan 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 Porque está así El darmanitan Hostia Jolton dice No Que le pasa Darmanitan Ese no es el darmanitan Que yo conozco He tenido un darmanitan Hasta que se me murió Es Send mode Es psíquico Es bulky Pero no es fuego Psíquico Fuego Hostia Ese es lo peor Vale Es lo peor Porque no me puedo curar Con este adrenaje Puedo probar un daño secreto A ver si lo paralizo Para no perder el setup De danza espadas No tendría ningún cambio Bueno contra esto Podría haber sido un darmanitan Normal Daño secreto Y lo paralizo Daño secreto Y lo paralizo Golpe crítico Justo cuando lo necesitaba Por 6 de ataque físico Y le meto un golpe crítico Justo cuando lo necesitó Justo en el mejor momento Magnemil Eléctrico a cero A la planta no le afecta Prácticamente nada Mucho especial Pero es primera evolución No me voy a curar mucho Pero Vamos a hacer un hasta adrenaje No le mato Igual eso que dices Me voy a apurar todo No todo Pero casi Eh No está Ah Tiene robustez o algo Pero El granizo Mata al Magnemil Faunidad Bicho a cero O sea Menos por 4 Al hasta adrenaje El daño secreto Menos por 2 También Voy a curarme Y luego voy a ver Si puedo tirar un elixir En caso de que no tenga ataque Y en caso de no matarlo Porque lo voy a matar de one shot Creo que lo matas Vale Ah Una cosa mala de haber hecho esto Acabo casi a tope de vida 185 y 190 O sea Estoy prácticamente intacto Después de 3 altos mandos El problema es que no me quedan Ah Casi pepes O sea Mi estrategia inicial Que era pasarme todo el mundo Con Luxray Está funcionando Llevo 3 de 4 Luego para Ya para el Para el campeón Si que tenía pensado Utilizar el resto de Pokémon Pero Para los altos mandos Quería usar solo a Luxray Llevo 3 de 4 Me quedan 2 Hasta adrenaje Así que voy a tener que Gastar un turno En meter un elixir O algo En algún momento Podría haberlo metido antes Pero he preferido One shotear Y de momento Estoy podiendo setear Los 3 danza espadas Esta vez ha sido Contra un legendario Pero He podido hacerlo Siguiente Hay que esperar Un Pokémon débil Para restaurar el PP O alguien que tenga Ataques malos O alguien que me convenga O yo que sé He tenido también Mucha suerte De que soy más rápido Que todo el mundo Y no he visto Ningún terremoto No he visto Ningún terremoto Terratemblor O lo que sea O ataque tipo Tierra en general Soy el último miembro De alto mando De la liga Pokémon Soy Dracón El gran experto De los Pokémon De tipo dragón En su estado natural Los Pokémon son seres salvajes Que vienen en libertad A veces pueden ser un estuervo Pero muchas veces Otras veces nos ayudan ¿Sabes lo que necesitas Para ayudar con la ayuda De los Pokémon? ¿Lo sabes? Poder No amistad Va a decir El poder de la amistad Pues si no lo sabes Nunca podrás derrotarme Sí, sí que sé Lo que necesito Restaurar los PP De mi hasta de drenaje Y te mato Dracón del alto mando Te desafío Aunque le desafío yo a él Pero bueno Saca a Delivert Y a Elo Creo que puedo setear A tres danzas espadas Aquí Con el que el de O Hubo mucha suerte ¿Ya? Es la hora de curar Yo creo que sí Pero primero Voy a poner los danzas espadas Por si necesito One-sotearlo Así y tal Campo eléctrico Vale Eso solo me favorece Y así También Curo las danzas espadas Después de usarlas Que son 20 PP Pero Ya me quedan nueve Solo me quedan dos combates Que solo puedo usar Seis danzas espadas Pulso umbrio Ojo Vale Soy bastante bulky Terce danza espada Y luego elixir Vale Esto está ganado Pulso umbrio No me quita mucho Y PP a todos los movimientos Claro No me estaba confundiendo No me estaba confundiendo Elixir Pulso umbrio Vale Está controlado Está controlado el combate Hasta drenaje De hecho no debería Ni gastar los hostes de drenaje Para Para el campeón Porque voy a abrir con Lufri También en el campeón No debería ni gastar Los hostes de drenaje Aquí Este lo he gastado Para curar Pero el siguiente Igual de método Depende La corriente eléctrica Desaparece Lo cual no me favorece Saca cobalion Siguiente legendario Es acero Y algo más Con lo cual Mi gasto de drenaje No va a hacer mucho Y mi daño secreto Tampoco Siguiente legendario Vamos a paralizarlo Acero lucha Vamos a paralizarlo Si pero bueno Hasta ahora estaba siendo Bastante fácil Un reto también está bien Campo de niebla El campo de niebla No volvía Las diferencias De estadísticas A la normalidad O algo así Me parece Porque si es así Es una putada No hay un secreto Otra vez Explosión Hijo de puta No lo vas a aguantar Por nivel igual Por nivel igual Lo aguantó Vale Puto alto Este se tenía guardado Cositas Explosión El hijo de puta Lo ha aguantado Por nivel Y por la vida Que le cagaba Supongo Dios 150 de poder Esa explosión 150 de poder Y ahora Campo de niebla Impide el cambio De estados Ahora me sacan Un piplup Que sabes Lo que le va a pasar Al piplup Va a ser Comidita Va a ser comidita El piplup Venga Tómalo por culo Payaso Cura una a tope Ahí Se hubiera muerto Mi luz rey Se hubiera muerto Mi luz rey 250 de poder Hostias Yo creía que eran 150 Manectric Esto puede ser Mega Manectric Cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí Que puede ser Mega Manectric Daño secreto Soy más rápido One shot Siguiente Venga Otro legendario Tráemelo Tráemelo Hijo de puta Siniestro Tierra Así que Voy a acabar A tope Recuento De altos mandos A todos mis Pokémon A tope de vida Y solo he gastado 3 PP Desde este ordenaje O sea Me sobran 5 Pokémon De momento Me sobran 5 Pokémon De momento Solo hemos visto A Garrek En toda En toda la liga Y me dijisteis Que olvidara Danza Espada Recordad Igualmente No parecía haber Muchos retos En los Pokémon Que me han salido Estaba el Cobalion Estaba el Kel De OS Había Pokémon Bastante débiles Pero Es lo que hay Se viene El último Entrenador El líder De la puta El campeón De la puta liga Guardamos Siento que En Ultrasan Y Ultramund Me lo pusieron Muchísimo más Difícil Porque como Hay 20 Ultraentes De mierda Más todos Los legendarios De antes Siempre me están Tocando putos Legendarios Y putas Megas Y puto De todo El líder Secreto Es tipo Hada Ojo Es tipo Normal No Ahí pone Tipo Normal No sé Ahí pone Tipo Normal Se viene Campeón De la liga Y espero Que tengan Pokémon Buenos Porque He venido Aquí Limpísimo He venido Aquí Limpísimo Si Me dejas Setear Tres Transa Espadas Va a ser Una decepción Como todos Sus compañeros Pero este Debería ser Fuerte Eran 26 Maté A 20 Con 1 Solo Quedan 6 Y a mi Me quedan 6 Y me quedan 6 vidas Estaba Deseando No sé Que Lo he Pasado Sin Dime Que has visto Durante tu Vesca Con los Pokémon Que has Intestado Conocer A tantísimos Entrenadores Recordé La Próspera Región De Joven Sin duda Habré Despertar En ti Nuevos Matices Y me gustaría Que me Mostres Todo Lo que Has Aprendido Me estaba Hablando Como si Fuera Mejor Que yo Mi Poké No Y yo Tampoco Nos contendremos Ni un Apice Vamos allá Vamos allá A ver Que puedes Hacer Contra Mi Luxray Máximo Campeón De la Liga Pokémon Te desafía Aunque Le desafío Yo a él Pero bueno El campeón Máximo Te desafía Con Keldur Ok Vale Esto está Decente No me va a Dejar Setear Las Tres Danzas Padas Esto me Puede matar Esto me Puede matar Lo que Voy a Hacer Va a Ser Bueno De Primero Le Intimido Y Ese Pokémon Va Por Físico Ahora Sabiendo Que no Voy a Morir Solo De Un Danza Espada O sea Solo De Un Ataque Y Que Tiene Intimidación Y Que Luego Me Puedo Correr Con Estadrenaje Porque Voy a Ser Más Rápido Si Que Voy A Hacer Un Danza Espada Pero solo Dulce Aroma Igual Puedo Hacer Dos Evasión De Garrek Ha Disminidido Mucho Voy Hacer Dos Es Que No Quiero Pasármelo Solo Con Garrek Pero Me Parece A mi Que Si Me Dejan Me Lo Voy A Pasar Ofrenda Pues Nada GG Lo Vale Ahí Empieza Tengo Triple Danza Espada Eso No Me Va a Quedar Mucho Porque Este Pokémon No Es Especial Hasta drenaje Primero Siguiente Scatter ¿Qué dices Tío? Sácame Todos Los Legendarios Ahora Tío No Voy a Estar Contento Si Es Tan Fácil Todo O sea No No Me Voy a Sentir Bien Si Si Me Sacas Un Puto Scatter Goof En El Combate Contra El Campeón Me Estás Jodiendo Me Estás Jodiendo La Liga Pokémon Vaya Puta Mierda De Desafío Sácame El Mega Rayquaza Tío De Siempre Sácame El Mega Rayquaza Loco El Daño Secreto Es Tipo Ada Ojo Ah Bueno Lo 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 Ahí Ahí Pone Sácame Un Mega Rayquaza No Menos Tío No Kill 26 Bueno Lleva Kill 22 Ahora Rafa Carreleando Increíble Es el Único Pokémon Que He sacado Te lo has Perdido Tyrex Ojo Carvania Puede ser Mega Carvania Y Este No Carvania Evolucionaba En Sarpedo Y Sarpedo Puede ser Mega Sarpedo Carvania Pues Por 2 Con Hasta De Renacer ¿Dónde Está El Mega Rayquaza Tío Es Es que Aunque Me salgan Mega Rayquaza Me lo Wansoteo Me lo Wansoteo Con Un Daño Secreto Oh Que Decepcionante Tío En serio Garrax Se va A cargar A los 26 El Solo Ni Siquieras Me han Eché Sacar A mi Mega Guiarado Salgo Oh Un Gengar Justo Lo que Dije Lo que Dije Que Más Me Jodía No Puedo Hacer Daño Secreto Y A Este Drenaje No Le va a quitar Tanto Porque Es tipo Veneno Podría Hacer Voltio Cambio Que No Se había Afectado Por Los Tres Danza Espadas Pero Voy a Hacer Hasta Drenaje Y Lo voy A matar Igual Porque Tiene Poca Defensa Física Es que Ni Gengar Me aguanta Con Las Tres Danza Espadas Ni Gengar Me Aguanta Solo O sea Garrax Se ha Pasado La Liga El Solo Mil Tank Pues Te voy No me Quitas Una Mierda Venencia Mil Tan Sube Hasta Drenaje Y Mil Tank Es Bulky Si Mil Tank Es Tank Y No Lo Aguanta Ya Está Ya Está No Tenemos Ganamos La Liga Pokémon Pero Sinceramente No Estoy Contento Porque Joder He Ganado La Liga Pokémon Con Todos Los Pokémon A Tope Solo Ha Peleado Rafa Solo Ha Peleado Rafa Bueno Ganamos Por fin Un Random Lock Increíble Si Me hubiera Puesto La Regla De O sea Yo No juego Con Las Reglas Pussies Esas De Puedes Curar Antes De La Liga Pokémon Me Ha Pasado Sin Comprar Curaciones Y Eso He Usado Una Hiper Poción Que Era De Las Que Tenía Pero Bueno Al principio De hecho No Me Pongo Reglas Pussies Si consigo Completar El Gimnasio Y Atulis Sin Esa Regla Había Perdido 12 Vidas También He 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 Todo El Alto Mando Más El Líder Con Un Solo Pokémon Sin Ganar Vidas Tenemos RIP Fuertemente Igual Todos Los Hard Random Locks Que Yo veo Son Con Lo De Comprar Curaciones En Alto Mando Con Lo De Sumar Vidas Hay Gente Que No se pone Lo De Combate Fijo Osea Que Pueda Hacer Cambios Haciendo Cambios Es Super Fácil Me He Permitido Una De Me Estoy Quitando Un Montan De Las Cosas Que Se Pone Buenas A La Gente Y Aún Así Me He Pasado Toda La Liga Pokémon Y El Juego Con Un Solo Pokémon He Tenido Suerte Porque Dos De Altos Mandos Me Han Sacado Real Pura Mierda Y Los Legendarios Que Han Salido Me Jodían Al Luxray Pero Con El Setup De Tres Danza Espadas Osea Incluso Siendo Poco Efectivo Los Ataques Me Lo Bajaba Osea Es Que Ni El Gengar Que Era El Que Más Me Jodía A Podía Aguantar Yo No Estoy Contento Con El Random Lock A pesar De De Hacer Otro Random Lock Pero Vamos A cambiar La Random Lock Vamos A quitar Las Reglas De Las Vidas Y Vamos A esperar A que Alguien Lo Bote O A acabar Un Montón De Series Así Que Si Alguien Me Bota Otro Random Lock De Otro Juego O Lo Que Sea Haremos Otro Hard Random Lock Del Juego Que Quiráis Debería Haber Alguna Opción De hecho Para La Próxima Liga Debería Hacer Que Algún Colega Me Hiciera La Randomización Y Que Específicamente En La Liga Pokémon Pusieran Sin Cambiar IVs Y tal Que Al Solo Charizard Arfield Dragon Al 60 Y Pico Anakin Que Sobrevive También En 61 Deku Que Sobrevive Al 61 Sese Mega Gear 2 Que No 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 Podemos Usar Sobrevive Al 61 Y Mascota 1 Que También Sobrevive En Al Por Convertir En Campeona De La Liga Pokémon Ganamos Por Una vez Un Random Lock No He Pinchado Como Siempre Pero Ha Viaje Antes Que Destino Lo Importante Es El Camino Las Margaritas Que Se Fueron De Masterchef Tenemos Un Combate Contra Este Ahora Espera ¿No se Ha Acabado Esto? Juntos Como Colegas No Dime Que Pelea Así Que No Me Lo He Pasado Todavía No Dime Que Es El Verdadero Campeón Y Que Quieres Pegarme No Quiero Ser Tu Amigo Payaso Sim De Mierda Gilipollas Como Cuando El Grupo Expone Y Todos Ganan Puntos Por El Listo Del Grupo Aquí El Garre Que Ha Dicho Bueno Quedaos En Las Pokeballs Ya Esta Cosa De La Liga Si Ya Me Encargo Yo Vosotros Podéis Relajar Ahí Os Tomáis Unas Vayas Y Me Tocáis Los Cojones Vamos A Meter el Turbo Y Vamos A Ver Los Créditos Y Mi Mega Guiara Hostio Lo Bonito Que Queda Sacar A Tu Mega Y Que Salga Mega Rayquaza Y Pegas Y Y Hacen Cosas Y Se Mueren No No Es Final Feliz Estoy Frustrado De Cojones Me lo He Pasado Con Un Puto Pokémon Ha sido Una Mierda De Liga Pokémon Ah No Arregla Harko Si Un Pokémon Ya No Se Ocupar Ese Espacio Hostia No Tú Tampoco El Lega Si Y Nunca Ha Evolucionado Magneto Porque Al Jonakles Se Quedó Como Magneto Pero El Lega Si Que Murió Y Ese Seville El Primer Seville Que Capturé Lo Capturé Como Skiplum Luego Murió Y Luego Lo Revivió Como Seville Bebe Vamos a A ver Quién Va a Sale A ver Si Sale Un Un Gomo Pincho Ha Salió Tyrex Contra Camero Ha Salió El Tyrex Ahí Saldrá El Gomo Ha Salió Queso Contra El Torquoal Ha Salió El Queso Que Está Muerto Lo Matamos El Queso Sale Otra Vez Queso Contra Slaking Ok Hay Más Variedad O sea He Capturado Más Pokémon Juego Latios Y Latias Ah Tío No Va a Salir Gomo Y No Va a Salir El Aguiar A Dos Ahí Estamos Contra Altaria Nunca fue Ese Combate Pero Bueno Sale Nadie No Va a Salir Gomo En serio Sale Tentacruel Sale Tentacruel Sale Piu Piu Que se Me Murió Está Muerto Sale Me Aguiar A Dos Con Anakin Otra Vez Y Al Gomo Se Han Olvidado De Gomo Tío Que Pasa Con Gomo Porque Odiais A Gomo No Groudon No Sácame Al Seasor Que le he usado Todo el puto Run Y no me sacas Al Seasor Osea Le he llevado En el equipo Todo el puto Rato Sale Garek Otra vez Que nunca Peleó Contra Groudon Garek Solo Ha peleado En el alto Mando Se le ha pasado El solo Si Pero Sale Piu Piu Otra vez Pero Me quieres enseñar Al puto Seasor Se le sacan Los pngs Que Ya hemos visto Mucho Luxray Que se ha pasado La liga Pokémon El solo Me enseñas Me enseñas Al puto Que ya hemos visto El Luxray Nunca fue Mega Meta Pero bueno Supongo que la versión original Si que lo era Pues nada Se han olvidado del gomo Odian a gomo Aquí No solo le tiran Un ataque de fuego Cada vez que lo puto saco Osea Cada puta vez que lo saco Se come un ataque de fuego Sino que encima No tienen espacio Ni los créditos Y han salido muertos Osea Han salido un huevo de muertos Osea Me cago en su puta madre Pues ahora voy a recargar la partida Y voy a enseñaros Yo al puto Seasor Por mis cojones En la forma perfecta Emparejar A gomo con Barker Si La muerte Ambos tienen por cuatro Debilidad de fuego Ojo Van a follar Rota Ah 103 Que recuerdos Fue donde Echamos nuestro primer combate Pokémon Si te viole Payaso Me gustaría pedirte algo Quiere Sexo Ah Que no se diga Echemos otro Echemos otro Ah En este viaje seguramente Habéis visto Osea Que si que había un combate Con todo este Al final Vale Yo ya me he pasado el reto Osea Si aquí Si pincho aquí Ojo Ojo Si pincho aquí Yo ya me lo he pasado Cuenta como victoria Yo me he pasado el campeón de liga Así que si pincho aquí Estamos bien Otro rapidito Vamos a echar un rapidito Venga En la forma perfecta Final Felicio otra vez Si se muere aquí Se pierde No Tu puta madre No 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 Paso Ya he ganado Ya he ganado Ya he ganado No si Si muere aquí Se pierde No 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 Si se me ha ganado Lo que a mi no me jodas Una polla que se pierde también Bueno Como no soy un queso de la vida No soy un mister quesillo de la vida Vamos a contar Como que Si pierdo aquí También pierdo Venga Danza espada Danza Puto espada Está el Cuau Estamos bien Digo Fuerza telúrica Tu puta madre Pero no mete una mierda Por físico El vermic Está el puto 48 Fuerza telúrica Uy si Que miedo Me da tu fuerza telúrica Me la paso por el forro Los cofones Pues ya hemos ganado Gente Triple danza espada Y está el 48 De hecho Si si Tírame tus fuerzas telúricas De mierda Que son muy efectivas Wow Cuanta efectividad Cuanta efectividad Vamos a dejar que Garrek No solo se haga el 26 en 1 Sino que se va a hacer ¿Cuantos tiene 6? Se va a hacer el 32 en 1 No voy a Me lo voy a pasar sin mirar Mira Espera Bueno no No puedo mirar Vale Espera Espera Vamos a hacer esto bien Creo que eso ha sido un bicho De hecho Jupa Eso es un legendario Lo malo es que me voy a despeinar No veo una mierda Que coste La camiseta es completamente negra Y tiene pliegues Súper difícil Súper difícil Súper difícil Súper difícil Sí 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 Eso ha sonado algo gordo Eso ha sonado algo gordo Súper difícil Esa sonaba como que se ha muerto Me podría haber pasado la liga también así Esa ha sido muy efectiva No sé que mierda es, pero se ha muerto Yo pulso la A y pasan cosas Bomba de destrucción Haciéndose un 32 a 0 Otro que se muere Puta camiseta de mierda Espera, what? Ah, no he perdido, no? Digo, igual he perdido Es imposible, pero bueno Wow, no sé ni contra que Pokémon acabamos de pelear Espero que hayan sido Legendarios y tal Esto es el gameplay de Pokémon de verdad, yep De hecho, ¿te acuerdas cuando hacía He conocido a tanta gente? No te pongas dramático que hemos ganado en 0, ¿Te acuerdas cuando delfineaba para entrenar a mi Arkane y demás? Cuando entrenaba en Pokémon Actualmente no dormía Dormía con un ojo y con el otro entrenaba O entrenaba por sonido Y entrenaba así Pues el sonido que hacían los Pokémon sabía lo que tenía que hacer Me entrenaba anoche sentadas entrenando Lo llamaba delfinear eso Porque los delfines duelen con medio cerebro un rato y con el otro medio la otra Para ver depredadores y demás Así que tengo experiencia delfineando Y sabiendo más o menos por el sonido jugar y tal El delfineo del Yugi también En el Duel Links En el Duel Links delfineábamos Para hacer los autoduelos y demás 2014 Pokémon Game Freak Y tu puta madre Ganamos gente Ganamos Esta vez sí Ha sido un duro reto Pero Elgarre que ha venido Y luego se lo digo a Rafa Digo ¿Te acuerdas del Roundelog? Sí pues Te has pasado la liga tú solo Y el postgame Bueno Hay postgame después de esto Que no lo voy a hacer Fin Ahí pone fin ¿No? Pone fin Pues ya está No hay postgame Luego Puedes hacer la liga otra vez A nivel 79 Me parece que era Pero Tu puta madre O sea No voy a estar entrenando Al nivel 79 Que me tiro aquí 10 años En lo que se ha puto terminado Y en Mokala ¡Suscríbete al canal!